En uno de los rincones geográficos más privilegiados de América, se encuentra Chile, un país de prestigioso comercio internacional, estabilidad política y económica, moderna infraestructura y con amplia conectividad. Gracias a la visión estratégica de su presidencia, el Grupo Vida dirige su expansión aquí, estableciéndose en el granero de este hermoso país desde el año 2007, cuando se adquiere la planta procesadora Grano Sano, con una superficie de 5.6 hectáreas. Así nace Avena de los Andes, con capacidad de 800 toneladas mensuales de avena procesada y almacenamiento para 7.000 toneladas. En el 2011, la presidencia decide tomar por completo la administración de esta planta y acelera su crecimiento, aportando toda la experiencia del Grupo Vida. La capacidad de producción mensual aumentó a 2.400 toneladas, esperando llegar a 5.000 el primer trimestre de 2013. En tanto, el almacenamiento subió a casi 15.000 toneladas y llegará a 43.000 para el mismo periodo del 2013. También se adquirieron instalaciones pertenecientes a Anagra, para lograr una superficie actual de 8.2 hectáreas, vale decir, un aumento de más del 30% de superficie. Se inició la fabricación de fraccionado de hojuela marca Gran Vita, con avena chilena y hecha por chilenos, la cual suplió la importación de este producto. Se concretó la Alianza Operativa y Comercial con Corretajes AGS, profesionales que conocen a los productores de la zona, con quienes mantienen una relación integral de apoyo técnico y logístico. Se reactivó la armonía de operaciones con los agricultores y proveedores. Asimismo, se implementó el sistema de siembra por contrato, asegurando más de 13.500 hectáreas de total certeza para los agricultores del país. Esto significó incentivar la siembra de avena en más de un 15%. Junto a ello, se inician programas de desarrollo de proveedores y alianzas productivas con pequeños agricultores, con el fin de seguir promoviendo el cultivo de avena en el país, estableciendo el vértice de trazabilidad para su programa de sistema de gestión, el cual se encuentra en proceso de certificación. Además, se firmaron convenios con universidades para el desarrollo de variedades de semilla en campos experimentales, así como el desarrollo de derivados sustentables. Lo mejor de este lugar del mundo es su gente, personas, con un futuro prometedor. Actualmente, Avena de los Andes exporta a más de 19 países en América y Asia, colocando a Chile dentro de los tres primeros exportadores de avena del mundo y logrando que este producto sea el segundo más exportado de la región, solo detrás de la celulosa. Por todo esto, es considerado como el tercer mayor inversionista mexicano en Chile, solo detrás de Claro y Grupo Bimbo. Avena de los Andes. La avena es nuestra pasión.